La séptima edición del Festival de Tradición y Sabor se llevará a cabo del 3 al 5 de abril y estrenará sede en el Parque Morelos, en donde se espera la visita de al menos 11 mil personas. Así lo anunció el director del Consejo Municipal de Turismo, Raúl Jiménez Arreola, quien señaló que en este año Tlaxcala y Querétaro serán los estados invitados. El funcionario señaló que en esta edición la cartonería será una pieza clave del festival, ya que se contará con la participación de 23 artesanos de dicha práctica, una exhibición mural, corredor artesanal de venta, un desfile, una quema de diablitos, así como diversos talleres para la elaboración de estas artesanías. Señaló que los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama gastronómica, así como un programa cultural con la participación de 28 participantes artísticos con horarios de 10 a 20 horas. Ahí por supuesto tenemos también las cocinerías tradicionales, 10 cocinerías del barrio de Celaya, así como de sus comunidades y también de Tlaxcala y de Querétaro. Habrá tacos de borrego, tacos de copete y pozole del estado de Querétaro, tortas de camarón, capirotadas, enchiladas, huaraches, flautas, mole rojo, chiles rellenos, tacos de huiclacoche, comida vegana inclusive también y caldo de Japón, o sea, varios guisados ahí para poder degustar en este, en el Parque Morelos. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.